Con este motivo spot publicitario, las jugadoras de la selección española de rugby narraron su experiencia sobre los comentarios que reciben a diario por practicar este deporte. Me han llamado campeona. Nunca me han visto tan feliz haciendo algo. Una niña me ha dicho que quiere ser como yo, de mayor y eso... Creo que al final todo ese conjunto es lo que te hace ser quien eres. Seas como seas, tienes un sitio. Solo hay que ser valiente.